Yo creo que esta segunda nota, nadie mejor que vos, contanos un poquito qué ocurrió en México, quién es nuestro segundo invitado y vamos con él. Bueno, recién ayer se terminó de llegar toda la delegación que viajó a Guadalajara, se estuvo disputando en la Ciudad de México, en el natatorio nacional de Guadalajara, donde se disputaron los Juegos Panamericanos del 2011, la octava etapa de la City Paraswimming World Series, se iba a hacer en Tijuana, pasó de sede a Guadalajara, que es en materia de lo que es la natación paralímpica el tercer evento en importancia a nivel mundial, un evento donde participan nadadores de todo el mundo, en esta ocasión participaron 19 países, muchos de América, pero también estuvieron participando del continente europeo, y Argentina viajó con siete nadadores que habían participado en los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá, pero que no habían logrado su clasificación funcional, que es el sistema por el cual se los ordena, y realmente con muy buenos resultados, y hoy tenemos la fortuna de entrevistar a uno de los máximos exponentes de la delegación que estuvo en México, y también en Bogotá, Mariano Lombardi, nadador oriundo de Quilmes, actual representante de la selección juvenil, mayor, nadador del equipo de Avellaneda, tengo la suerte de entrenarlo, así que bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, ¿cómo están? ¿Qué tal Mariano? Un gusto, primera vez en Paradeportes, Paradeportes Radio, así que hace el debut Mariano aquí con nosotros, un gusto saludarte, y bueno, veo que estás bien empilchado, ya de entrada estás con la pilcha, estás a plena la pilcha de Lecoque. Recibimos la indumentaria para Santiago, así que ya estamos de estreno. Sí, le contamos a la gente, hoy en el principio del programa hicimos ahí un breve avance, se entregó la indumentaria a los distintos equipos, y se hizo la despedida de las selecciones panamericanas y parapanamericanas, a sus abanderados, que por el lado del equipo parapanamericano es... ¿Antonela? Ángel Deldo y Antonella Ruiz Díaz, por atletismo, medallista en Tokio, y Ángel Deldo, actual campeón del mundo fútbol para ciegos. Mariano, venimos de un evento muy importante, donde obtuviste dos medallas de oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce, ¿cuáles fueron tus sensaciones de este evento? Y vamos a ir repasando un poquito tu breve carrera, pero que este año tiene mucha actividad. Sí, bueno, era algo que no me esperaba, porque era mi segundo torneo recién a nivel así internacional, y ya una serie mundial, bueno, como decías Ariel, de los torneos más importantes de la natación paralímpica. Poder clasificar así a las finales ya me había sorprendido, y bueno, poder conseguir todas estas medallas fue un logro que no me esperaba, me sorprendió, y muy contento por haberlo conseguido. Y cuando viste que además de nadadores a nivel continental, a nivel americano, como pasaba en Bogotá, aparecían irlandeses, españoles, quizá en Bogotá no tuvimos la oportunidad de tener una fuerte participación de todo lo que es Estados Unidos, Canadá, ¿cómo tomaste ese desafío? Porque son equipos que tienen una historia dentro de lo que es la natación mucho más fuerte. Me sorprendió, pero me gustó haber podido compartir un torneo con otros países, además de solo Latinoamérica, como fue, por ejemplo, en el Panamericano Juvenil. Y nada, estuvo bueno poder compartir con ellos, que también algunos más experimentados, ya este un torneo de mayores, poder charlar con estos nadadores, y que me compartieron su experiencia, me contaron anécdotas, todo, y fue, estuvo muy bueno poder compartirlo con ellos. Ahí Mariano, decías recién, te sorprendió tu actuación, ahora, algo bien hiciste, o sea, que decís, ¿qué hiciste bien para lograr semejante resultado? Y yo creo todo el entrenamiento que venimos haciendo, preparándonos para todos los torneos de este año, todo en preparación física, como en el agua, y eso, yo creo que eso llevó a conseguir este resultado. Mariano, vos habías tenido la oportunidad de comenzar a competir en el eliminatorio y final, le contamos a la gente muy breve, en natación se corre, por la mañana, hace nada, por la mañana, todos los nadadores, y los ocho mejores pasan a las etapas finales, habías tenido una experiencia en Bogotá, la primera, en esta oportunidad, la presión, o la exigencia era distinta, había tres tipos de finales, en las World Series se desarrollan tres tipos de finales, la final A, la final B, y la final juvenil, ¿cómo manejabas esa exigencia de saber que, independientemente de a qué final entrabas, entrabas con nadadores de muchísimo nivel, donde la exigencia para poder acceder a un podio era muy alta? Bueno, yo creo que, disparado a Bogotá, Bogotá había podido clasificar a una final, y a Bogotá como suplente, y acá en la Serie Mundial en México, conseguí entrar a siete finales, que eso genera un cansancio bastante más, porque es correr siete pruebas a la mañana, siete pruebas a la tarde, dividido en las cuatro jornadas, y genera una presión, pensar estar en la final, compitiendo contra los mejores, que clasificaron hacia esa final, pero sabiendo que ya había hecho todo lo posible, que podía haber hecho para llegar hasta ahí, la es nadé con tranquilidad, sabiendo que ya había hecho todo lo que tenía entrenamiento, y demostrar lo que sabía hacer. Y Mariano, te tocó la, como decíamos al principio, también ganaste dos medalladores, ¿qué sentiste en el momento que, en un país que visitabas por primera vez como nadador, como nadador de selección, sonó el himno argentino, en el momento de la premiación, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Un orgullo, sentir que estaban pasando el himno por mí, la piel de gallina, y nada, ahí cantando el himno, con la medalla colgada, es un sentimiento que no te lo saca nadie. ¿Cuál es tu prueba fuerte? ¿Dónde te sentís más cómodo? 100 mariposas y 200 combinados. Bien. Y ahora se viene Santiago, ¿no? O sea, te esperas, como bien decía Ariel, en muy poco tiempo, de los juveniles a la World Series, ahora dentro de un mes, vas a estar en Santiago, y bueno, es sumar experiencia, es conocer más deportistas, es apuntar a alguna final, digo, ¿cómo, de acuerdo a los números, de tus pruebas, ¿qué chance tenés? Y apuntar a finales, yo creo que tengo chances, en los 200 combinados, estoy en el puesto 3, a nivel de americano, yo creo que apuntar una medalla, en los 200 combinados, y nada, conocer un montón de deportistas, también es el primer torneo, así que vamos a alojarnos, en una villa, en una villa olímpica, porque en Bogotá y en México, estuvimos en un hotel, que yo creo que esa también, es una experiencia muy buena. Y Mariano, tus expectativas, que tienen que ver, no directamente con el tema de la medalla, sino con tu imaginario, de un evento de esta magnitud, ¿cómo la manejás, y qué pensás, que te puedes llegar a encontrar, en un evento como un panamericano, en el que va a ser tu debut, en lo que es la selección mayor? Bueno, primero, encontrarme con, nadadores de, de toda América, a nivel mayor, que, verdaderamente, compitieron en, Juegos Paralímpicos, en, toda clase de eventos, a nivel mundial, poder compararme, con, con esos nadadores, yo creo que es, algo muy bueno, y nada, ver las instalaciones, porque, al ser un panamericano, para panamericano, yo creo que, va a ser, dan mejores, que las de juvenil. Y, Mariano, con respecto, al evento, que se vivió hoy, en algún momento, recapitulaste, y te imaginabas, a principio de año, haber pasado, por, el, para panamericano, juvenil, que era quizá, un objetivo, no quizá, proyectando, 100% una medalla, porque, en definitiva, uno, entrena pensando, en hacer buenas marcas, después las medallas, son, un parte de consecuencia, y, ahora, haciendo un poco el reconto, medallista en juego, para panamericano, medallista en World Series, alguna chance, de medalla, en un, para panamericano, de mayores, te imaginabas, un presente así, en enero, de este 2023? No, no, no llegaba ni a pensarlo, primero que nada, en enero, no tenía, clasificación internacional, para empezar, a competir, en todos estos, torneos a nivel mundial, se necesita, una clasificación internacional, que la obtuve ahí, en los, para panamericanos juveniles, en Bogotá, no sabía, si la iba a obtener, no sabía, qué clasificación iba a ser, no, no había, ni entrado al ranking, un americano, para esas épocas, y después de Colombia, teniendo ya, la clasificación, la confirmación, y mirando el ranking, y ver tu nombre ahí, entre todos esos nombres, fue algo que me sorprendió, y ver, como que me hizo, reaccionar, en qué nivel estaba. y de todos esos nombres, que viste en la lista, que se publicó ayer, de natación, para Santiago 2023, ¿tenés algún referente, alguien que nada, tu estilo, decís, es por acá el camino? y yo creo, de mi categoría, justamente, bueno, estoy yo, y Lautaro Córdoba, es otro S9, después está Daniela, Daniela Jiménez, que es también de una S9, que es un buen referente, que participó en Juegos Paralímpicos, o Iñaki, no es de mi categoría, pero Iñaki Basiló, que representó a la Argentina, en varios torneos, y estuvo cerca de medallas Paralímpicas, así que va, va por ese lado, sí, bien, ¿Ariel? y Mariano, ahora, bueno, ya queda muy poquito, queda, queda un mes, ¿qué pensás, que, que se puede terminar, de afinar, en este, y tenés que hablar bien, porque soy tu entrenador, así que, ¿qué pensás, que se puede, que se puede afinar, en este, en estas tres semanas y pico, que quedan pensando, en Chile, o que, que vos sentís, que todavía podés, terminar de ajustar, pensando, en lo que viene, y se puede afinar, por ejemplo, las, las vueltas, las largadas, toda esa parte, más técnica, pero, que anoto, voy anotando, no, mentira, que, dentro del nado, en tres semanas, no se puede mejorar, mucho la técnica, porque ya, lo hecho, hecho está, se puede, obviamente, seguir entrenando, estas tres semanas, a full, para no, no perder contacto, y una semana antes, hacer la descarga, para llegar, lo mejor posible. Bien, ¿qué te sorprendió, de, de las instalaciones, que pudiste ir conociendo, este año? Te tocó, ir a Bogotá, a una pileta, con, con características, que quizá nosotros, no siempre estamos acostumbrados, y después te tocó, un marco, de nivel para Panamericano, que quizá, traes una buena experiencia, previa, a lo que termina, va a terminar siendo, Chile 2023. Las piletas, me parecieron impresionantes, la de Parque Roca, no, no queda muy lejos, de ese nivel, eso me hizo, reconocer el nivel, de la pileta de Argentina, bueno, la zona de precompetencia, por ejemplo, en las, en, en los torneos, de acá, nacionales, no se compara, la precompetencia, de esos torneos, pero que hay que presentar, una credencial, llegar 15 minutos antes, o no, no, no podés nadar la prueba, todo eso me sorprendió, y me, me sirvió estos dos torneos, como para sumar experiencias, sobre eso, la presión, bueno, de las finales, en los torneos nacionales, no, no se tiene una final, es, nadar directamente, y acá tienes clasificación y final, eso. Y te, y te, te llamó la atención, tuvimos la, la oportunidad de estar juntos, a mí, siempre me, me pareció algo muy, interesante este tipo de eventos, te llamó la atención, el marco que le dan, a este tipo de eventos, que lo arman, realmente como un producto, en la World Series, lo que terminamos viendo, fue, en cierto modo, un show, además de, la competencia deportiva, te llamó un poco la atención, qué es lo que, lo que más te gustó, qué es lo que más te sorprendió. Sí, bueno, todo el show, al tener, tuvo show de apertura, show de cierre, que fue impresionante, show de cierre, nunca había visto algo así, eso me sorprendió totalmente, no, no me esperaba, un show de, de esa magnitud, pensé que iba a ser un cierre, con un discurso, y, y nada más, y apareció todo un circo, un, le contamos a la gente, que piensa en un torneo de natación, en una World Series, hay pantallas de LED, están los, los carteles, como en los estadios de fútbol, que van, variando la información, luces, sí, sí, nos quedan un minuto, un minuto, sí, luces en el techo, presentaciones, todo un show, que no estamos tan acostumbrados, en nuestra habitualidad, pero realmente le da un marco, que es muy agradable, para poder, ver un torneo de natación. Mariano, agradecerte tu tiempo, aquí en Paradeportes, un placer, que puedes estar con nosotros, aquí, y por supuesto, te seguiremos siguiendo, y acompañando, en lo que será Santiago 2023. Muchas gracias, muchas gracias, un fuerte, por la invitación, saludos. Acá, un abrazo grande, muchas gracias Mariano. Muchas gracias. Bueno Ariel.